¿Vive alguien aquí? Pregunta seria. ¿Vive alguien, amiguitos? Caminar sobre estos ladrillos me hace mucho daño en los pies. Hola, amados y magas. Espero estén listos para continuar pues con nuestras divertidísimas, oigan sí, aventuras aquí en Super Bear Adventure, claro que es. El día de hoy vamos a hacer la casa del gigante, ¿ok? Parece un nivel interesante. Es más, parece un nivel opcional, lo cual me sorprende, pero vamos a ver de qué va. Ya saben, si quieren ver más de este joyón por aquí, por el canal, qué bonito. Vaya, ser pequeño es muy extraño. La casa parece enorme, espero no terminemos en lugares extraños. Los ratones viven arriba, son una especie pacífica, pero a veces pueden ser un poco egoístas. Deberíamos hablar con ellos para ver si tienen alguna información útil para encontrar a los bebés. Las ratas son todo lo contrario, están locas y atacan nada más verlas. La mayoría están en Rativil, bajo las escaleras, junto a la entrada del sótano. ¡Ulala! Una gran, una gran sonaja, ¿eh? ¡Miren! ¡Presa tu play! ¡Qué bonito! Super Bear Entertainment System, miren un bebé. Entonces, hay que liberar a los bebés. ¿Nos han hecho chiquititos? O no sé si la casa es gigante, como dice el nivel, o si somos chiquititos. S-V-A, The Movie, The Book. ¿The Ultimate qué? Fishing Guide para pescar. ¡Ah! Las cucarachas, ¿ah? Las cucarachas son un peligro. Ok, este nivel va a ser interesante. Pero bueno, como les decía, si quieren ver más de este joyón, mis maguelos y maguelas, si quieren que lo completemos de principio a fin, pues lo que tienen que hacer es apoyar. Apoyen con sus pulgarcitos arriba, con sus comentarios, con su alegría, con su cariño y esta serie continuará, pesunines. Continuará y, ¿por qué no? Terminará, claro que sí. Otro bebito aquí. ¡Oh! Una rata. Pero esta es buena, ¿no? Hay una vieja tapa de botella en Rativil. Es mi única reliquia. Ha pasado por mi familia durante generaciones y me lo trae, se dará esta llave. Ok. En Rativil. Quiere que vaya a Rativil. Miren, viven dentro del queso. No me sorprende, ¿eh? Sus casitas son quesos. Miren, tiene su tele, ¿de qué? Los ratones viven en el piso de arriba, pero tenemos que aventurarnos en el piso de abajo para conseguir comida. Las ratas de aquí son muy estúpidas, pero siguen siendo un peligro. Vivo en una rueda de queso. Mi casa está hecha de comida. Esto es el cielo. ¿Y cómo no se la comen, ah? Si yo fuera estos ratones, ya me la habría comido mi casa, ah. Ya me la habría comido. No hubiese pensado en el futuro. Mal de mi parte. Mal de mi parte, pero me hubiese tragado el quesauri, ah. El quesuelo. Miren esa pizzita. Es un poco, un poco, un poco asquerosa esta casa, ¿no? Oh, miren, el robot limpiador. Qué buena. Miren ese controlazo. Es un megacontrol. Qué demonios. Ok. Miren, claramente está inspirado en la NES, pero es un controlote, ah. Control de los bravos. Acá son realmente gigantes. Pero el control es especialmente gigante. Es una cosa, ¿no? Una cosa de lo... Oh, por Dios. Qué demonios. Es un osito de tierra, ¿no? De polvo. Un dust bear. Ya pues. Salta bonito, amigo. Salta bonito, pezuñín. Vamos a escalar otra vez. Ahora sí. Miren qué genial el jueguito. ¿Puedo jugarlo? ¿Puedo jugarlo? Sí, se puede jugar. ¿What? Qué locura. A ver, vamos. Vamos a llegar hasta el... Es mochilero, ¿no? El que está... El que está... ¡No! Me morí. Pero tranquilos. Las vidas son ilimitadas. Ilimitadas como... Tanto tan ilimitadas como el amor que Super Bear siente por mochilero. Tan ilimitadas como eso. Vamos. Tranquilo, Super Bear. Un ratito. Le metes turbo. Ahora. Grande, Super Bear. Vamos a escalar. Un poquito la de... ¡Y! Casi me muero. Vamos. A ver, mochilero. Te he rescatado. Ganaste una llave. ¡Oh! Qué manera tan creativa de darte una llave. ¡Qué buena! Ha liberado a Maya. Ok. Hermoso. Liberada a Maya. Vamos a escalar por aquí. Me imagino que son ocho bebés, ¿no? Como en los otros niveles. Que hay ocho por nivel. ¿Qué es esto? No lo puedo golpear. Ok. Ah, podemos escalar por la estantería, ¿eh? Miren. Mil dos chistes para osos. Hermoso. No te caigas, pezuñuelín. Ya. Excelente. Ulala. Cuánto que investigar, ¿eh? Seguramente va a haber un bebito que hay que liberar con... Miren. Oh. Vamos a volar en el avión. Oh. Ok. Qué genial. Ok. Se fue el demon. Pensé que podríamos volar bonito con eso, pero no. A ver, sigamos investigando. Vamos a la cocina esta vez. Vamos a la cocinuela. Un poco desordenado el que tiene esta casa, ¿no? Está un poco medio que hecha porquería la casita, ¿eh? Un poquito medio que hecha porquería. A ver, entramos al horno. No sé si sea buena idea. El horno está muy caliente. Pisa el plato si no quieres quemarte. Pero el plato no debería estar caliente también, mochilero. Pero pregunto nomás. Pregunta seria sin ánimos de ofender, mochilero. Pregunta sin ánimos de ofender, ¿eh? Yo creo que mejor vamos a intentar subir por otro lado, ¿ah? A ver. Oh. Estas son las ratas. Las ratas Demon. Primer vistazo a las ratas. Es un asco esta casa. Tiene ratones, ratas. No la limpian. ¿Qué demonios está pasando? ¿Dónde nos hemos metido? Miren, McBear Honeycombs. Miren, apestosa rata. Muera, doña rata Demon. ¿Y cómo escalo, ah? Pregunta seria. ¿Cómo escalo? ¿Podría rebotar en este amiguito? Está feliz, mírenlo. Habrá forma de escalar. Porque hay más cosas ahí arriba. A menos que tenga que subir al segundo piso. ¿No? Podría ser también. Bien. Oh, oh, ok. Vamos a subir al segundo piso y de ahí intentamos escalar esto, ¿ya? Miren, un cañoncito. Podríamos usar ese cañón para subir las escaleras más rápido. A ver. Me gustaría. Mochilero. Oh, ok. ¿Cómo? Disparate. Disparate, pezuñín. ¡Bum! Hermoso. Una marabela. ¿Qué hace un cañón enano? Ahí. Pues no hay que cuestionar. Solo hay que disfrutar, ¿eh? ¿Qué tenemos acá? Acá viven las ratas, creo, ¿ah? Creo que acá viven las ratas. El pueblo Rativille, ¿ah? Rativille. Cuidadito. Ya nos han hablado que Rativille es un lugar peligroso. Ey, no puedo escalar. Qué pezuñada. Ese es el final de Rativille, creo, ¿ah? Tenemos que encontrar la entrada a Rativille por otro lado, muy probablemente abajo. No la alcancé a ver, pero bueno. De ahí checamos, tranquilos. Estamos en el cuarto del niño, ¿no? El niño Dimmen. Vamos a recuperar un poquito de corazón. Bertos ahí. Agarramos monedukis. Ajá. Comida debajo de la cama. No me sorprende, la verdad. No me sorprende para nada, ¿eh? Cómo subimos a la camita. A ver qué hay acá. Es el baño. Hay huecos de ratones por todos lados, ¿ah? Esto parece la casa de los ratones, más que la casa de los gigantes, ¿ah? Ya lo creo yo. A ver. ¿Cómo haríamos para escalar hasta ahí arriba? ¿Será por acá? Está bien enredadito el nivel, ¿no? Bien enredaduki. ¡Oh! Ok. Eh... Es un laberinto. ¿Y a dónde salí? ¡Oh! Nos conectó. Nos conectó a la parte alta de la cocina. Qué interesante, ¿eh? A ver, ¿y cómo llegamos al otro lado, mi queridísimo Super Bear? ¿Podremos dar el mega salto? Me pregunto yo si podremos dar el mega salto. Hay una palanca, ¿eh? Que me la juego. Voy a dar el mega salto, ¿ah? ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Creo que sí era la manera, pero fallé. Fallé. Fallé el salto, dime, ¿eh? Ni modo, es lo que hay. ¿Dónde está la entrada al mundo de los ratones, ah? ¿Por acá? ¡Ulala! Ok, vamos a subir de nuevo, ¿ah? Hay mucho que investigar en este nivel, por lo que estoy viendo, ¿ah? Muchos bebés por rescatar y mucho que investigar. ¡Claro que yes! ¡Oh, por Dios! ¡Miren! Ahí está el amiguito. ¡Oh, qué demonios! Oigan, y ahora que lo pienso... Creo que podríamos llegar por acá, ¿ah? Creo que podríamos llegar por acá con un poco de maña, un poco de pericia. ¡Ups! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Qué pezuñada! Pero creo, ¿ah? Creo que esa es la manera. Voy a intentarlo. Bueno, GG. Llegué al pueblo de las ratas de la nada, ¿eh? Me caí, pero no fue en vano porque al pueblo de las ratas yo llegué. ¿Podemos abrir esto? ¿No? Esto es rativile, mis maguitos y maguitas. Rativile. El famoso rativile. Llenecito de ratas. Una despensa lleno de ratas. Un asco, la verdad. Un asco en la casa del profe, ¿ah? Hay que decirlo. Un cochino el profe. A ver. Vamos a agarrar esto. Vamos a seguir escalando. Acuérdense que tenemos que recolectar una tapita de algo para que nos den la llave para liberar a otro de los bebitos, ¿no? A otro de los osuelos, bebé. A ver. Ya. A tu casa ratuela. Perfecto. Más monedukis. Seguimos escalando. Más ratatuiles. Claro que sí. Claro que yes. Ahí está la tapa, creo, ¿ah? Sí. Esta es la tapuela. Efectivamente. ¿Eh? ¿No es? La original McBear. ¿La agarré? No la puedo agarrar. Ah, sí. Ya la agarré. Ok. Ya vamos a llevársela al compita. Vamos a llevársela al compa. Su tapuelita. Él estaba en la parte alta, ¿no? La parte alta. La pregunta es cómo llegaré. A ver. Tranquilo, sal. No nos podemos agarrar de los bordes, pero tengo fe, ¿ah? Tengo fe en el osaldis. ¿Cómo haríamos? ¿Por acá? Ah, sí. Ahí vamos, ¿ah? Y luego regresamos al pueblo ratón porque hay más cositas. O sea, ya te la traje, hermano. Hay una vieja tapa de botella en Rativille. Es mi única reliquia. Acá te la dejé, papá. Acá te la dejé. Ya. Blim, blom. Has liberado a Junior. Buen nombre para Junior. Un buen nombre para un oso bebé. Junior. Ya. Vamos a volver a Rativille, pero esta vez escalamos hasta el final, ¿ah? De hecho que encontramos algo interesante en lo más alto de Rativille, ¿no? No me queda ni la menor duda a mí. Ni la menor duda. Ah, por Dios. Qué molestosas estas ratas, ¿ah? Realmente son molestas. Las Rativilles. O sea, debería matarlas. Lo sé, pero me da flojera. Pues pesuñín, ¿eh? Ya, las voy a matar, ya. Mueran todas. Ah, son millones. Mátalas. Ah, murieron todas de una. Pobrecitas. Vamos a recuperar un poco, un poco de, de Viduki, diría yo. Importante, interesante y magistral. La recuperación de, de, de Viduela. Ah, y respawnean las ratas. Son ilimitadas las ratas. Ilimitados quizá, ¿ah? Ya. A ver, una escaladita acá. Una escaladita acá. Cuidado con las ratuelas, por Dios. Ya, perfecto. Ya, por acá hay que seguir escalando. Por acá nos quedamos justamente, ¿ah? Ajá. Una monedita. Otra monedita. Necesitamos tres para jalar la palanca. Necesitamos salvar a tres osos para abrir la puerta de los osos, dice. La puerta de los osos. Ok. Ya, sí. Tenemos que rescatar a uno más. Así que vamos de vuelta a, a checar nomás arriba. Aunque bueno, podría intentar llegar a la, a lo que falta de la cocina. Ahora déjame ver y vamos a ver qué podemos hacer. Lo que yo quiero es llegar hasta allá, ¿no? Pero no me sale a veces el, el salto largo. Es raro. Ahí está. Es como que tengo que dejar apretado B y saltar. No sé, es medio extraño, ¿ah? Pero ven que no quiere salir a veces. A veces sí, a veces no. Una cosa bien loca, ¿ah? Porque quiero llegar, pues, al, al otro lado. A menos que sea por, por otro, por otra zonaja que hay que llegar. No lo sé. No lo sé, ¿ah? ¿Por acá será de repente? Y estoy que meto la pata. Hago la difícil cuando simplemente es venir por acá, ¿sí? Efectivamente, simplemente era venir por acá. ¡Miren! El pueblito. Ahí está donde están mirando. Ja, ja. Donde están mirando todos enanos. Tu casa es un asco, hermano. Tu casita es un asco, compita. Te lo dice, te lo dice el pepauri, ¿ah? Te lo dice el pepauri. A ver. Ajá, abrimos la refri. Ya. No hay libertad todavía para este osito. Pero pronto te liberaré, hermanito. Pronto te liberaré. Ahora que ha abierto la refri, seguramente su llave está ahí. ¿Ok? ¿Cómo hacíamos para hundirnos? Era con B, ¿no? Ya. Más moneditas por acá. Excelente, qué bonito. Estamos ahí en la pecerita. ¿Podremos subir por ahí? Sí. Yo creo que por acá hay cosas, ¿ah? Yo creo que por acá hay cosas, mis maguelos y maguelas. ¿Ok? Ajá. Las despensas de arriba. ¿Quién diría que este osito tendría la habilidad para llegar a todos estos lares? ¿Ah? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Maguelos y maguelas. ¿Quién lo diría? Ok. Uy, miren. Me ha quedado una moneda en el cajón. ¿Ahí arriba habrá algo? No sé cómo llegar hasta ahí. Pero bueno, creo que ahora sí podríamos ir por lo que sea que hemos desbloqueado en la refri, ¿no? Los pescaditos ahí abajo. Los están descongelando al parecer a los pescaduelos. Un poco de mielcita. La miel morada. Ojo con eso. Ojito con eso. No me da buena espina la miel morada. Un poco de leche. Un montón de leche. No un poco. Todo casi es miel y leche. Bueno, son osos, ¿no? Y pescado. Tiene sentido. Cosas que los osos comen, ¿eh? Cositas que los osos comen. Más monedas. Oigan, no alcanzo... No alcanzo la llave, ¿eh? O sea, no la veo, mejor dicho. Y eso me preocupa, ¿eh? Estará en la despencita. Uy, ahí está la llave. La llave está sacada en escuño. Buscamos algo caliente para fundirlo. El horno, pues. El horno se buggeó la llave. Uy, no. ¿Y ahora dónde? Acá está la llave. Te quiero, llave. Ven acá. Ven acá para descongelarte. Llave suela. Venga para acá. Ahí en el platito, ¿no? En el platini. Ahí se está descongelando. Qué bonito. Ya, vamos a rescatar a nuestro compa. Al que está arribita. Let's go. Vengo a liberarte, pequeño suelo. Has liberado a Joseph. Grande. Joseph. Un genio. Muy bien. Vamos a escalar. Ahora sí. Aunque ya podríamos, ¿saben qué? Ir a la puerta. Aunque creo que detrás de las puertas de los osos están los bosses, ¿no? Todavía no quiero ir al boss. Todavía no quiero ir al boss. Porque quiero terminar de checar bien todo lo que hay acá arriba. Diría yo. Diría yo. Así que continuemos. Vamos a investigar bien esta zonaja que nos ha faltado. Mira, hay un castillito. Qué bonito. ¡Hola! Construimos este castillo como un hogar. Es agradable y colorido aquí. Ah, ustedes lo construyeron. No el niño que vive aquí. ¿Vive alguien aquí? Pregunta seria. ¿Vive alguien, amiguitos? Caminar sobre estos ladrillos me hace mucho daño en los pies. Oh, entonces, ¿por qué lo construyeron de este material? Pobrecito el ratón. Oigan, le hace mucho daño a sus pies. Vivir en un castillo de ladrillos es como jugar a ese famoso juego con cubos. ¿Cuál, Tetris? ¿A ese te refieres, amigo? ¿No quieres decirlo por copyright o qué? Cuéntame, ratón. Cuéntame, don ratón. Yo seré tu boss, ratón. Yo seré tu boss. A ver. Más monedas. Hay una casita de muñecas por ahí. Me está guiando... Ah, me está guiando a la puerta, creo. La flecha... La flecha oceana. Todavía no. Tranquilidad, flecha oceana. Calma, calma. Y tranquility, flecha oceana. Que todavía hay cosas por investigar. Miren el trencito. Qué genial. Podemos rebotar en el trencito. Miren. By Johnny Shinra. Hermoso. Un ratón. Soy el mejor en el escondite. ¿Con quién estás jugando? A ver, cuéntame, hermano. ¿Estás jugando solo? Si quieres puedo jugar contigo, ratoncito. Miren. By Anken and Tom. Son como que fanarts, ¿no? Que le han hecho al juego. Qué bonito. Qué bonito que los hayan incluido acá. Este es el mismo. Por Shiren. A ver. Esta es la casita. La casita de muñecas, ¿eh? Uy, hay un osito ahí. Hay un osuelo. ¿Cómo lo liberamos a este oso buco? ¿Cómo lo liberamos a este oso buco? ¿Berto? ¿Y cómo subimos hasta el techo? No tengo idea, ¿eh? Mmm. Ok. Eh. Claramente necesito al tren para algo. Así que vamos a escalar. Tiene su rebotín acá. Ok. Ah. Uh la la. Ok. Interesante lo que nos ofrece el tren, ¿eh? Interesante las cosas que... Hay una llave por allá. Oh. Pero el problema no. Tenemos que llegar con el tren hasta la llave. Ok. El tren nos va a ayudar para mucho. Miren qué bonito. By Joseph Clement. Oigan. Buenas artes, ¿eh? By Arctic Storm. Muy buena. Muy buena arte. Ok. Vamos a agarrar esas tres moneditas de acá. Rapidito nomás. Unos cuantos saltitos largos. Podríamos entrar por este hueco también. Importante. Me suicidé. Claro que... Oh. Sobreviví. Ok. Uh. Drup. Ah. Ahora sí. Está duro el salto, ¿eh? Muy bien. Tres monedukis. Ya. Y ahora sí vamos a entrar a este hueco a ver qué onda con esto, ¿ah? A ver qué hay por acá. Hay una monedita. Podríamos bajar. Creo que no me queda de otra más que bajar para encontrar las demás monedas. Ya. Perfecto. 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 Ya. Bueno, ahí nomás, pues, ¿no? Total. ¿Para qué voy a bajar más? Si no me obliga el jueguito. Puedo seguir investigando acá en el pisito de arriba, diría yo, ¿no? Ya. Acá necesitamos el tren. Así que vamos a esperarlo. Para hacer el salto. Sé que hay monedas abajo también. En el pasamanos de abajo. Debería ir también. Ajú. Grande osito. Esto es un malabarista. Este banjo kazui de celulares. Un malabarista, ¿eh? A ver. Bear jokes. Ok. Tenemos la llave. Supongo que esta es para liberar al del... ¿Quién había? Había uno en el castillo, creo. Ya ni sé, ¿ah? Ya ni sé dónde estaba el otro osal. Yo sé que había... Ah, en la casita, ¿no? En la casita. Puede ser el de la casita, ¿ah? Podría ser él. Pero antes de ir por él, vamos a agarrar... Oh, las moneditas. Un malabarista el oso, ¿ah? Un malabarista. ¿Eres tú? Sí, clap, trap. ¿Qué pasa si aprieto monedas por dos? ¿Volver al centro? No, no quiero volver al centro. Por Dios. Me hicieron regresar al centro estos pezuñuelos. Pero bueno. Eh, volvemos. Volvemos. Lo bueno es que no perdemos el progreso. Eso es positivo. Eso es muy bueno. Eso es una marabela. Eso es 100 puntos. Eso es claro que yes. Ok. Hemos vuelto, mis maguitos y maguitas. Let's go. Oh, no. Las monedas se han quedado en grisecito. ¿Qué quiere decir eso? Oh, no. Bueno, solo agarraré las que están brillantes, ¿ah? No hay forma de que me haga todo de nuevo. De ninguna... De ninguna manguera. Mis maguitos y maguitas. Ustedes saben que yo... Paciente, paciente. Así como se dice que bruto, que paciente. Pues no soy, ¿eh? Muy paciente no soy. A ver, nos faltaron las monedas de acá arriba, ¿verdad? Podríamos escalar por dónde. Tal vez por acá me llevará al camino. Estamos en el baño. Yo supongo que si es que escalamos por el baño, podríamos llegar, ¿no? Por el papel higiénico y tal. A ver. Aunque no, ¿no? Medio complejo. Nos vamos a meter al water. No te metas al water. No jales la cadena, osito. No jale usted la cadena. Dono sal. Ok. A ver, por acá. ¿Cómo escalamos? Pregunta seria. ¿Cómo escalamos? Está enredado el mapa, ¿ah? Está enredado, Uki. Eso hay que decirlo. Y me ha dolido también, por supuesto, una llave ahí. Pero ya está liberado este, ¿no? Oh, por Dios. No me digas que tengo que hacer todo de nuevo. Porque eso sí que no lo toleraré, jueguito, ¿ah? Eso sí que no lo voy a tolerar, jueguito, ¿eh? No me hagas este daño. Porque no lo toleraré, hermano. No me hagas este daño porque no lo toleraré. A ver. Tenemos otra rata ahí. Todas estas sí me faltaron. Oh, rebotamos en la almohadita. Qué bonito. Puede hacer una carga de tierra para rebotar más alto. Oh, hermoso. Gracias por el dato. Mochilero. O mochilera, no sé. Supongo que es hembra la pollita, ¿no? A ver. Ahí no hay nada en esa lámpara. Oh, un rebote ahí. ¿Para qué servirá? Oh, para llegar hasta por allá. Ahí está la llave. Uy, la llave suela, ¿eh? Ya. Tenemos que agarrarla sí o sí. Yes or yes, ¿eh? Yes or yes. A ver. Una, dos. Vamos, osobuco. Sí se puede. Sí se puede. Tengo que hacerlo súper preciso. Pero se puede, ¿ah? ¿De qué se puede? Oh, yo les digo se puede. Con fe, con fe. Vamos, que tiene que salir. Vamos, osal. Vamos, osaldis. Let's a... Let's a go. No te caigas, pues, hermano. Ya, a ver. ¿Cómo haríamos acá? Porque si está... Si está súper hiper preciso, ¿ah? No llego, oigan. No alcanzo. Yo pensé que sí, pero tal vez sea por otro lado. Por acá, de repente. A ver. Vamos a ver. ¿Podré subir por acá? No, por acá no es, ¿ah? A ver, vamos a hablar con la rata. La rata, de repente, tiene la solución, ¿ah? A ver, rata. He visto una llave en los estantes. Creo que se puede subir rebotando en las almohadas. ¡Ay, qué grande eres! ¡Rata! Te quiero, rata. Te quiero, ratatuit. A ver, antes de ir rebotando en los estantes, vamos a agarrar estas dos monedas que no habíamos agarrado. A ver. Vamos, Pesuñuelín. ¡Blim! Ya, y acá tenemos que meterle el mega rebote, ¿no? Una más. ¡Bloom! Ah, no. No llegamos, simplemente. Es con esto, creo, ¿ah? Obligado. Te obligan. Está complejo, ¿eh? Está compleja, Uri. Está compleja, Uri. Ah, por Dios. Me lancé al vacío. Ok, tranquilos. Eso tiene que salir, Pesuñueles. Eso tiene que salir. Ustedes ténganle fe al Epepauri, ¿ok? Ténganle fe al Epepauri. ¡Vamos! Oh, por nada, ¿ah? Me quedé por nadita. Ya sale, ya sale. Ya está es. Vamos, Osal. Concentrados en la victoria, ¿eh? No, no seas apestoso. No seas apestoso. Concentrados en el premio. De repente, si camino y no salto, sale mejor, ¿no? Yo creo que puede ser así, ¿no? Caminando. Oigan, pero qué preciso esto, ¿ah? Qué preciso este saltito, ¿eh? ¡Vamos! ¡Oh, suelo! ¡Pero agárrate! ¿Por qué no se agarra el oso buco? Si ya estaba ahí. Ya era mía. Ya era mío el salto. A menos que tenga que ser con un salto largo, oigan. Algo así, ¿no? De repente. Puede ser, ¿ah? Voy a intentarlo, ¿eh? De repente es con el impulso del salto largo, pero haciéndolo súper hipertimeado. O sea, tipo que desde acá, algo así. Ajá. Vamos. No, ni así, ¿ah? No sé cómo llegar. No tengo idea. No tengo idea. Lo estoy intentando. Pero no quiere, ¿ah? ¡Oh, no se agarre! Es el problema. El problema es que no se llega a agarrar. Y eso que parece, ¿no? Parece que estoy como que en el bordecito. Pero nada, ¿ah? ¡Uy! Lo logré. ¡Uf! Lo logré. ¡Wow! ¡Qué duro, ah! ¡Qué durango kit! Mis maguitos y maguitas. ¡Qué duruelo! ¡Duruelo kit! Vamos a liberar a nuestro cito. A nuestro sirri. Félix. Grande, Félix Berto. Ya, vamos a... Supongo que ya iré por el boss, ¿no? Ya hice todo lo que tenía que hacer. No sé qué más podría hacer yo. Así que vamos por el vocesino, ¿ah? El vocesino estaba... En la... En rata. En el pueblo rata. Hay que escalar el pueblal. Y ver qué ocurre. Let's go. Cinco de tres. Ok. Bajamos la palanca. Y... ¡Ajá! Una trampilla en el suelo. ¿Será que vamos a luchar contra el rey rata? No me sorprendería y me emocionaría, la verdad, ¿ah? ¡Rey rata, here we go! ¡Rey rata, here we go! Ok. Eh... Estamos en el ático, en el desván, ¿no? Ya... ¿Cómo haríamos? No está... No está saliendo el bicho. Oh, ok. Sí, es el rey rata, efectivamente. Oh, por Dios. Sujeto de pruebas número 1706. Te he estado esperando, Cito. Te he estado observando desde que pusiste un pie en esta casa. Te ves superado. Tu amigo el científico se olvidó de hablarte de mí. Después de todo lo que me hizo, me hizo gigante e inteligente en sus experimentos. Pero no me dejó mover. Yo era su favorito, su mayor logro. ¿Creías que había cerrado la escotilla del sótano para esconderme? Era una trampa y tú caíste en ella. Eres tan pequeño. Pequeño oso puede aplastarte tan fácilmente. Oh, por Dios. Hermosa la rata Demon. Oh, por Dios. Estás locas la rata Diabolux. Fotito. Fotón para la rata. Fotón para la rata. Aunque hay que concentrarnos en luchar. Oh, por Dios. Debería concentrarme en luchar, en verdad. En lugar de estar pensando en los fotones. Pero la carátula, mis maguitos y maguitas. ¿Cómo hacemos con la carátula? Díganme ustedes. Si yo no tomo fotones, no hay carátula. Oh, por Dios. Ya, esa está buena para la carátula. Dios mío. Me va a matar este ratatouila. Me va a matar este ratatouila. El fin se acerca. Está más difícil que otros voces. Eso sí les digo. Eso sí les informo. Más difícil que otros voces. Ya lo creo que sí. Más genial también. Más genial también. ¿Cómo le hago daño? Es lo que yo me pregunto. ¿Puedo bajar? Hay como que un rebotín ahí. ¿Lo han visto? Pero no sé cómo hacerle daño, ¿eh? No sé cómo hacerle daño a este ratatoumiki. Oiga, recién me doy cuenta que se pueden ocultar los botones. ¡Por Dios! Eso me hubiese hecho muy feliz hace buen tiempo, ¿eh? Eso me hubiese hecho muy feliz hace un buen tiempo. Eso de ocultar botones. Una marabela. Ahora se ve mucho mejor. Pues, pezuñuelos. ¿Cómo le hago daño? A la rata Demon. Ahorita lo descubro. Ahorita lo descubro. Ustedes tranquilos, ¿eh? No me derrotará. ¡No nos derrotará! A ver, tengo que buscar... Ah, ya sé cuándo le hago daño. Qué apestoso que puedo ser. Es cuando lanza su cabecita contra mí. Es tan sencillo como pegarle acá. Toma, rata Demon. Qué fácil. Pobre chita. Ya perdió. Ya perdió a la rata. Solo tiene un patrón de ataque. Que es mover su colita. Y meter su cabecita para ser golpeada, ¿no? No hay más. ¡Oh! Está cambiando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Las manitas. Las manitas también es interesante, ¿eh? Las manitas también es muy... ¡Oh, por Dios! Me chancó. Muy interesante, ¿eh? A ver. Otra vez las manitas. ¡Ulala! Me está agarrando... Me está agarrando como piñata la rata, ¿eh? Me está agarrando como piñata. Vamos a recuperar un poco la vidita. Porque si no, el fin se acerca. Uy, ahí va. Segundo hit. Toma, ratita. Un hit más. Y chau ratuela, ¿eh? Eso sí les digo. Chau ratuela. Ok. Nos lanza las manoplas. Ya. Hay que... Hay que estar escapando. Pero rápidamente, ¿eh? ¡Oh! El ataque de la cola. Nos sorprendió, ¿no? Sorprendiendo. La rata innovando con su ataque de cola. Ya. Se soba las manitas. Y otra vez su ataque de cola. No pasa nada. Esquivamos. Esquivauri. 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 Se soba sus patitas. La rata. Otra vez las manoplas. Bueno. Está fácil la rata, ¿eh? ¡Af! No tanto. Me va a ganar. ¡Me va a ganar la rata! ¡Por Dios! Eso me pasa por confiarme con esta rata, ¿eh? ¡Oh, por Dios! Ya ponte vulnerable, ratuela. ¡Me vas a matar, ratuela! Sé que es tu objetivo, pero el mío no, ¿eh? Vamos a recuperar este corazoncito. Rapiduito. Rapiduito. ¡Uy, la cola! Dios mío. Se viene el fin, ¿eh? Se viene el fin de Super... Super Bear Adventure. ¡Oh, por Dios! Ahí va. Ahí va. Ahí va. Me da la impresión, ¿saben qué? De que este nivel lo han sacado en una actualización. Perdí. No le di. No le di. El fin se acerca. Esta impresión me da. Porque lo siento, bastante más elaborado este nivel que los anteriores, ¿eh? Ya me dirán ustedes si este lo sacaron en una actualización. Pero a mí me huele, ¿ah? A mí me huele. ¡Ah, que sí! ¡Qué bestia! ¡Esta rata, demon! Se mueve bastante rápido. Yo no debo dar el mega salto para esquivarla. No es lo correcto. No es lo que debo hacer. Debo esperar nomás acá. Tranquilito. Ahora sí. A tu casa, ratatiábolo. ¡Off! Se cayó para atrás. Pobrecita. Era un malvado. Entonces, el oso de esta casa, ¿no? Ahí está. ¿Es malvado? Muchas gracias por cuidar de él. Era peligroso e imprevisible. A diferencia de mí, ¿no? Tengo que admitir algo. Antes del incidente de la miel púrpura, alguien entró en mi casa una noche y robó parte de mi trabajo en el kernel. No le vi la cara, pero era un oso. No sé si las abejas están detrás de toda esta locura. Creo que alguien las tendió una trampa. Deberías ir a la colmena. Estoy seguro de que la verdad nos espera allí. La colmena. Ok. ¿No me vas a sacar? No me vas a sacar de acá. Ah, me caí. Oh, una llave. Ah, es para liberar a Pezuñuelín, ¿no? Es para liberar al otro osito, al Don Pezuñas. Y con esto hemos, supongo que, desbloqueado algún otro nivel. No lo sé. A ver, amiguito. Libertad para ti. Has liberado a Viper. Volver al centro. Muy bien. Si pongo un bonedón. Bueno, ya vamos a volver al centro, simplemente. Hemos conseguido bastantes cositas, ¿ah? Casa del gigante. Ok. No hemos desbloqueado nada. Pero, lo que sí hemos hecho es conseguir dinerito para sacar cositas, pues, ¿no? A ver qué sale. Oh, el oso con antifaz. La máscara de bandido. Miren, fue muy caro eso. Prefiero comprar las cajitas sorpresas. Miren, con su plata bandito. A ver qué más. Chica invisible. Todo es invisible aquí. Qué payasos. Gorro rojo. Ya no me alcanza. Ok. Me voy a equipar. Me ha gustado el antifaz. Miren, qué bonito. La banana también está buena. Voy a poner la banana. Eh, donator. Miren, me voy a poner mi ropita de donador. Betas de arcoiris. Me lo pondré, pero no veo la diferencia, ¿eh? Y chica. Chica oscurita. Hermosa. Hermosa. Y bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí, mis maguitos. Miren, qué genial. Dejamos una estela de arcoiris. Qué bonito. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí, pezuñuelos. Ya saben, si quieren ver más de Super Bed Adventure por aquí por el canal. Lo único que tiene que hacer es apoyar con sus pulgarcitos arriba, con sus comentarios. Y seguiremos dándole, por supuesto, que claro que sí. Por ahora mandamos los tres saluditos del video. El primer saludo para Sayel que dice, hola. El segundo saludo para Sonic the Day que dice, grande Pepe, jugando las aventuras del Sónico. Claro que sí. Y el último saludo para Pan Eduardo que dice, Pepe, ¿podría jugar Boris and the Dark Survival? Por favor, me saluda. Gran saludo para ti, crack. El Boris and the Dark Survival ya lo hemos jugado, ¿ah? Muy buen juego. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Nos vemos más y más, los quiero mucho, cuídos, hasta la próxima. Chaucito.